Todo granito de arena es bienvenido, mucho más, si hablamos de una lucha frontal contra la delincuencia. El jefe de la región policial, Roger Torres, reconoció que muchas veces su trabajo se ve limitado, por ello admitió que es necesario el apoyo del ejército peruano para hacer que su cobertura llegue a lugares alejados, principalmente en los centros poblados El Milagro y Alto Trujillo. Sin embargo, aunque la intención es buena, existen candados que la impiden. La Constitución Política del Perú establece que el ejército solo puede intervenir en situaciones de emergencia o con la autorización del Comando Conjunto. Torres afirmó que es fundamental que la región sea declarada en emergencia. Asimismo, la autoridad policial explicó que todo trabajo tiene que estar acompañado del aval logístico, es decir, con una buena implementación de las comisarías y de los mismos efectivos policiales. Ahora, la pelota está en la cancha de las autoridades de la región, quienes deben hacer fuerzas ante el gobierno central y priorizar la atención de la seguridad.